Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y bueno, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de un hombre. Bueno, en realidad son tres, pero por lo menos de uno ya dio por cerrado el caso. Pablo, Pablo se llama este hombre de origen mexicano. Este hombre vino a Estados Unidos, no obviamente con la idea del sueño americano. Desarrollarse, hacer lo mejor por su familia, por él. Pero, pero, el tipo se pasó de listo. Nada más y nada menos. Abrió una compañía de cortar árboles, de podar árboles y de mantenimiento, etc. El tipo contrató a lo largo de los años a muchos inmigrantes. Le gustaba que fueran indocumentados. ¿Por qué? Porque los explotaba. Mano de obra buena, bonita y barata. Los explotaba, los tenía ahí a la mano cuando él quería, pagándoles una miseria, exprimiéndoles. No había enfermedades por medio, no había nada que pudiera permitirles a ellos tener acceso a algo que realmente merecían. Pero sí los explotaba al máximo. Este hombre hizo una fortuna. Este hombre inventó puestos de trabajo para que inmigrante. Tenía a él sus trabajadores, pero en realidad lo que hacía era que ese dinero, en lugar de ir para allá, iba para sus cuentas. Porque esos trabajadores no existían, o sea, puestos fantasmas. Y así, sucesivamente, este hombre se lucró por años hasta que un inmigrante se cansó y dijo, te voy a poner el dedo. Llegó, lo denunció en la corte. ¿Y saben qué hizo este individuo? Lo mandó a matar. O sea, aparte salió un asesino el tipo. Lo mandó a matar. Un autor, el lector intelectual fue él. Él pagó para eso. Lo asesinaron. Y eso ocasionó el enojo de sus compañeros. Entonces se alteró el asunto. Y fue así como Pablito terminó en la cárcel. Bueno, Pablito, le digo ahí de manera coloquial, pero en realidad es Pablo, ¿no? Pero este individuo terminó en la cárcel acusado de homicidio, acusado de lavado de dinero, acusado de explotación laboral, de mano de obra de indocumentados, etc. Este individuo va a pasar 50 años de su vida en prisión. Va a salir cuando tenga más de 100 años. Pues si es que salen. Hoy en día nadie dura 100 años. Y con esta situación, pues menos. Así es que, pero este individuo se le salió el tiro por la culata. Va a pasar 100 años, 50 años en la cárcel. Y pues bueno, quería comentarles esta crónica de hoy. Ahí están las fotografías de este sucio dicho. Un recordatorio a todas esas personas de que se lucran de nuestra gente, de que se aprovechan. Tarde o temprano la justicia llega. A veces llega tarde, a veces llega temprano, pero tarde o temprano llega. Y recordemos de que el que la hace la paga. Y este individuo hizo tanta fechoría con nuestra gente. Le gustaba que fueran indocumentados. Le gustaba que fueran inmigrantes. De hecho, ahí mismo en la compañía que él manejaba, hasta él le proveía los certificados, los números de seguro social, fraudulentos o falso para engañar al gobierno. Así es que, bueno, mi gente. Así están las cosas hoy en día. Cuídense mucho. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Compartan el video. Y aquí está la fotografía de este sucio dicho. Hasta la próxima.